El león tiene un olfato cinco veces superior al humano y una visión nocturna seis veces mayor. Puede llegar a correr hasta 80 kilómetros por hora y escuchar a su presa a kilómetro y medio de distancia. Su boca se abre hasta 30 centímetros y su rugido se escucha a 8 kilómetros. Signos de fortaleza de una raza presente en el ADN de nuestro protagonista, el nuevo Peugeot 308. En Peugeot eligieron el león por su agilidad y su fuerza, representadas por sus dientes y sus garras. Ahora su cabeza vuelve a sus modelos con un nuevo logo que estrena este 308. Un coche que llega repleto de innovaciones, como su motor híbrido enchufable. Son precisamente los colmillos de un león convertidos en luces diurnas los que bajan de los faros LED delanteros y completan la boca del felino. Detrás, sus garras quedan estampadas dentro de los pilotos full LED 3D. Su musculatura está marcada por los nervios, las aristas laterales y las grandes llantas. Y su espalda está esculpida por la tira que une ahora a los pilotos. En marcha, el nuevo 308 da rienda suelta a su instinto con sus nuevos motores híbridos enchufables de 180 y 225 caballos. Y una autonomía para ambos que ofrece algo más de 60 kilómetros en modo 100% eléctrico y que va colocada debajo de los asientos para no quitar espacio al maletero. La versión que hoy estamos probando es la de 225 caballos, que a los 180 del 1.6 de gasolina suma la potencia del motor eléctrico. En una toma de 7,4 kilovatios se carga al 100% en una hora y 55 minutos. Una vez que tienes lista esa carga eléctrica, puedes utilizar la reserva de energía cuando quieras con la función e-save. Esta tecnología permite un ahorro medio de consumo estimado del 40%. Para rodar solo con el motor eléctrico hay que seleccionar el modo electric, que nos permitirá llegar hasta 135 kilómetros por hora con cero emisiones. También tenemos el modo hybrid, que nos permite alternar la conducción térmica y eléctrica en función de las necesidades. Y también hay un modo sport, con el que disponemos siempre de la potencia de ambos motores. Para recuperar esa energía eléctrica que gastamos y aumentar la autonomía, esta versión híbrida enchufable, como otros coches electrificados, lleva a un sistema de regeneración que recupera autonomía frenando o levantando el pie del acelerador. Para no gastar el freno existe una función B o Brake que permite frenar sin pisar el pedal. Con ella tenemos freno motor y recargamos la batería. Además existen dos versiones más, una de gasolina y otra diésel con potencias de 110 y 130 caballos. La última tecnología habita igualmente en el interior del nuevo 308 con Helicopy. Una experiencia intuitiva y ergonómica con el volante compacto y controles para la radio y el teléfono. O los asientos envolventes con calefacción y 10 puntos de masaje. Y el sistema de calidad del aire capaz de renovar el aire del interior. La información que necesitamos la tenemos detrás del volante, a la altura de los ojos, para no distraer la vista de la carretera. Además hay una pantalla táctil tipo tablet con una configuración de ventanas de acceso directo que es intuitiva y rápida. Y en la consola central, a mano, están los mandos, como los modos de conducción y el resto de funciones. Y junto a ellos la carga inalámbrica para smartphones, dos posavasos y un hueco portaobjetos. Hay cosas que solo las notas cuando entran en acción y que son muy importantes para la seguridad, como son los asistentes y las ayudas a la conducción. Y este 308 lleva de todo. Como el asistente de mantenimiento en el carril, el detector de ángulo muerto, el lector de señales de tráfico, la frenada de emergencia automática o el detector de fatiga. Lo que menos me gusta es que el cambio te deja un poco colgado cuando vas reduciendo y entras en las curvas lentas, sobre todo cuando buscas los límites en el modo Sport. Y lo que más me gusta es el conjunto, con una estética interior y exterior muy bien resuelta y muy atractiva. Y por supuesto, como no podría ser de otra manera con Peugeot, con un chasis muy bien puesto a punto que hace que conducir el coche sea una gozada. Por dentro y por fuera, los cambios que aporta el nuevo 308 le dan mucha personalidad. Es un coche para todo, con un diseño muy felino, un coche muy redondo que te permite ser a la vez cola y cabeza de león.